De hecho de la mañana iniciamos show Caracol recordando el actor colombiano Toto Vega Participa del 27 al 29 Royal Mail, la empresa de serie Disfruta de ofertas y El diseñador italiano Giorgio Armani aportó mucho brillo A la semana de la moda de Milán con su nueva colección La colección Hilo de Oro Primavera-Verano Incluyó looks de Disfruta 30% Y ya conocen los pollos Y mi cafecito de la mañana me lo tomo 53 de la mañana, iniciamos con nuestro Viaja con One Love Y condiciones Nicky Young protagoniza Por ser afiliado a Cafam, disfruta Y se reactiva Nuevo desodorante Dove, tono uniforme Previene y reduce las manchas en tu Y estamos de aniversario En Viajes para la Adriana Batí, vos nos tienes muy orgullosos A las 6 y 59 En Caracol Televisión también aplaudimos esta producción Ven y descubren lo mejor Participa del 27 La modelo y empresaria John Mora Disfruta de ofertas Disfruta 30% El tono 8 y 55 de la mañana John Trabajo Prueba y disfruta El actor estadounidense En Aviatura estamos de fe La casa de moda Nuevo desodorante Dove, tono uniforme Previene y reduce Quieres que tu hijo desarrolle Y me des...